como pintar una tira en la base tienen que ponerle un poquito más de pintura se haga como una capita gruesa porque no se salga enseguida a la distancia, a esta distancia no le retire mucho porque queda áspera la tina a esta distancia no quedan bobos o bombita y aquí para esta tina entra dos cilindros de pintura para que quede bien el trabajo y siempre consiganse una bolsa natural para que puedan ver lo que están haciendo y aquí para que quede y se da fellow se acabó bueno esto ha sido por hoy ah y quieren ver la marca es esta dos botecitos para unos jabostores se encuentran esta pintura para pintar tinas y le dan esto primero le secan bien la tina le lavan le rascan todo eso es de ahí le secan todo el agua le ponen una bolsita también se pone una bolsa acá pero como no estamos usando la ducha no hay problema ya bueno